El final de Kimetsu no Yaiba podría ser en tres películas, Konosuba aún no anuncia su cuarta temporada, Ranma tendrá un remake, One Punch Man regresaría en agosto, esta y más noticias anime te las presento a continuación. ¿Qué tal nakamas? Yo soy Kurosaki y empecemos con el video. Según una reciente filtración en redes, un usuario comenta que la temporada final de Kimetsu no Yaiba se emitiría mediante tres películas que se estrenarían en los cines. Tengan en cuenta que esto no es oficial, proviene de una cuenta en Twitter del usuario SpyTrue, un insider que de alguna manera es confiable por lo que menciona. Pero ahora, ¿qué tan probable es que esto sea cierto? Tengamos en cuenta que faltan un total de 69 capítulos del manga que componen el arco de la fortaleza infinita y el arco de la batalla final contra Musan. Si recordamos la película del tren infinito, este duró casi dos horas y adaptó 15 capítulos del manga. En una posible trilogía se enfocarían en la acción y omitirían ciertas cosas del manga para llegar a adaptar lo restante. No es lo ideal, pero es posible. Y la pregunta sería, ¿por qué lo harían? Pues si recuerdan, la película de Rengoku fue muy exitosa. Recaudó tanto dinero y se vendió tanto del manga y mercancía que buscarían replicar la misma fórmula. Tal vez sea debido a que el manga ya terminó y el anime se ha mantenido a lo largo de los años con la misma audiencia, pero buscarían mantenerlo hasta que el hype termine. Esta es solo mi opinión y podrían anunciarlo tras la emisión de su episodio 8, así que atentos, pero tú, ¿qué crees? Ya se emitió el último episodio de la tercera temporada de esta parodia de los isekai, y por el momento no hay un anuncio oficial que confirme que este anime continuaría, por lo que muchos fans están preocupados de que vuelvan a demorarse otros 7 años como pasó con la tercera temporada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Recordemos que este anime se encuentra basado en una novela ligera, la historia ya finalizó, pero tiene un total de 17 volúmenes, así que saquemos cuentas. Si revisamos la primera temporada del anime, este adaptó los volúmenes 1 y 2 de las novelas, la segunda temporada adaptó los volúmenes 3 y 4, la película La leyenda del carmesí adaptó el volumen 5, y esta tercera temporada adaptó los volúmenes 6 y 7. Si hacemos un esfuerzo mental, restan 10 volúmenes de las novelas, por lo que si le sacas la raíz cuadrada, lo elevas a la potencia de 2 y lo divides entre 2, nos quedarían 5 temporadas. Parece que por temas de agenda del equipo de producción del estudio Drive, no han confirmado la continuación, ya que los animadores, directores y demás estarían trabajando en otros proyectos, pero a Konosuba le ha ido muy bien. Yo considero que pronto confirmarán su continuación, ya que esta franquicia tiene mucho merch, figuras, cafés temáticos, videojuegos y vende bastante porque tiene una base fiel de seguidores, así que seamos pacientes, porque al igual que Konisam, si van a continuar con este anime. De seguro varios ya se enteraron de una supuesta noticia acerca de que habrá un remake del clásico anime de Ranma y medio, y esto fue filtrado por un leaker conocido en redes, sin embargo esto no es oficial. Ahora último apareció un usuario en Twitter muy conocido por sus aciertos, quien es Manga Reporter, este usuario comenta que el remake es una realidad, y esto habría sido anunciado en las redes de China, pero no hay una imagen promocional, no hay un adelanto, ni en la cuenta en Twitter de Rumiko Takahashi, o algo oficial en Japón. Muchos confían en esta cuenta, pero yo aún no puedo confirmar que esto sea cierto, sin embargo por ejemplo indican que para el 17 de julio habrá un evento virtual donde presentarían detalles de este remake, así que debemos estar al pendiente de ese día. Ahora si es que me lo preguntan, no me parece una mala idea el tema del remake, por si no lo saben el anime de Ranma y medio no adaptó todos los capítulos del manga, así que sería más fiel a este. También recuerden que este año se cumplen 35 años desde la emisión del anime, también ya se terminó con la emisión del remake de Urusei Yatsura, y David Production podría continuar con el excelente trabajo que hizo ahora con Ranma, así que hay muchas probabilidades. Por otro lado si confirman el remake de Ranma, ¿tú crees que también hagan un remake de Inuyasha? Se ha desatado una nueva polémica en One Piece, ojo que esto tendrá spoilers del manga, ya salió el capítulo 1118 y este ha vuelto a despertar otra controversia. Dándoles un resumen, en este capítulo vemos como Luffy llega a la nave de los gigantes y se encuentra con Bonnie, sin embargo antes de escapar uno de los Gorosei los ataca desde el cielo, y en un momento de desesperación y con los ánimos de Luffy, Bonnie logra imitar los poderes del Tier 5 de Luffy. Y aquí viene el tema, según lo que sabemos Bonnie, gracias a la fruta Toshitoshi, puede manipular la edad de cualquier persona, incluso de almirantes, utilizando la habilidad del futuro distorsionado. Este funcionaría cuando Bonnie imagine un posible futuro o realidad paralela, donde ella podría utilizar alguna habilidad que imagine, y esto le permitió copiar las habilidades flexibles de Luffy, pero ahora copió al mismo Tier 5. Varios fans están molestos más que todo por lo fácil que Bonnie logró copiar la habilidad de Luffy, mientras que él habría sufrido más de mil capítulos para obtenerlo. Otros se están quejando por la falta de sentido y lo roto que está la distorsión del futuro. Esto prácticamente ha dividido a los fans de One Piece, y la verdad es que la habilidad de Bonnie está rotísima. Sin embargo, por si no lo sabían, Toshitoshi en español significa reflejo de un espejo, por lo que estaría relacionado con el tema de copiar. El tema es que aún no conocemos cuáles son los límites de Bonnie. He conversado con algunos amigos y consideramos que Bonnie podría imitar las habilidades de otros, pero no el potencial. Así que no estaría al nivel de Luffy, aunque esto lo vamos a conocer en los siguientes capítulos. Tenemos novedades con respecto a Blue Lock, y es que desde la cuenta oficial de Crunchyroll se confirmó que la película del episodio de Nagi tendrá un ligero retraso. Este ya no se estrenaría a fines de junio, sino que ahora la fecha de estreno se agendaría para el 11 de julio. No hay mucha diferencia, pero se equipararía junto al estreno que ya se había previsto en Chile. Con esto, si es que aún no viste la primera temporada o no leíste el manga, aún puedes ponerte al día. Y lo recomiendo bastante ya que estamos en la temporada de la Copa América y la Eurocopa. Si estás atento al estreno de la segunda temporada de Oshinoko, te comento que ya revelaron un adelanto de lo que sería la serie live-action de este anime. Según lo que sabemos, esta serie tendrá un total de 8 episodios y se estrenaría en la plataforma de Amazon Prime a nivel mundial. La fecha de inicio sería para el 28 de noviembre, pero no solo esto, se estrenaría en los cines de Japón con una versión fílmica para el 20 de diciembre. Así que si sumamos al anime, manga, live-action, funciones de teatro, prácticamente esta franquicia es de las que más recaudan y que podría competir con el éxito de franquicias como Jujutsu Kaisen y Blue Lock. Si eres un fan recurrente de Pluto TV, te comento que esta plataforma de streaming gratuita ya tiene disponible un canal dedicado solo a Hunter x Hunter 2011. Así que si es que te gusta este anime, su doblaje en español y no te molestan mucho los comerciales que sacan a cada rato, puedes darte una maratón de este anime. Recuerda que de a pocos Pluto TV ya ha ido agregando varios animes como One Piece, las sagas de Jojo's Visor Adventure, Naruto, Boruto, Death Note, Yu-Gi-Oh y muchos más. Algo curioso ha ocurrido esta semana con Ninja Kamui. Hace unos días se habría confirmado que los productores estaban desarrollando una segunda temporada del anime. Sin embargo, un día después el post de confirmación fue borrado y los productores comentaron que estaban reevaluando la viabilidad del proyecto, ya que podría priorizarse la creación de un videojuego en lugar de continuar con el anime. Así que una nueva temporada aún no es oficial, y esto es una pena porque me parece que fue uno de los mejores animes de la temporada pasada. Sin embargo, si te sirve de consuelo, puedes ir leyendo el manga. Tenemos malas noticias con respecto al manga de Kuroshitsuji. Según el mismo mangaka, Yana Toboso, se tomará un descanso de unos meses, ya que el ritmo de publicación del manga lo habría agotado. Este se publicaba mensualmente y ahora quiere descansar e investigar más cosas porque según él comenta, ya ingresaríamos al clímax o al arco final de la historia. Considero que ya merece un descanso porque este manga se viene publicando desde el 2006 y ha tenido muchas adaptaciones entre anime y películas, por lo que el ritmo de la franquicia no se ha detenido. Si eres un amante de los mangas seinen y dramas psicológicos con temática fuerte, te comento que solo faltan unos capítulos para el final de Shonen no Abyss. Según la cuenta de Ryo Minenami, confirma que el manga finalizaría al publicarse el capítulo 183. Este tiene una fecha de lanzamiento para el 18 de julio en la revista Weekly Junk Jump. Tenemos novedades con respecto al manga de One Punch Man y lamentablemente no son buenas. Según la cuenta oficial en redes de la franquicia, el manga tendrá una pausa adicional de dos meses, ya que el mismo Yusuke Murata ha comentado que redibujará varios capítulos del arco de la aldea ninja. Debido a este retraso, la serie regresaría para el 22 de agosto, así que habrá que ser un poco pacientes, ya que este título se lo merece y el arte de Murata también lo vale. Según el mismo Warner Bros. Japón, acaban de liberar el opening del anime de Escuadrón Suicida y Sekai. Este se llamaría Another World, interpretado por Tomoyasu Hotei. Tengo que aceptar que las secuencias de acción están increíbles y el concepto occidental de DC está bien mezclado con el arte japonés de un anime. Esto solo ha aumentado las expectativas de los fans. Recuerden que este empieza a emitirse el 27 de junio en la plataforma de Max. En un evento sin precedentes en Los Ángeles, en California, abrirán un café temático basado en el anime de Akiba Maid War, una serie que fue muy interesante y que se enfocó en contarnos una historia de maids en la misma ciudad de Akihabara. Este café comenzaría a operar desde el 28 de julio y, si te lo preguntas, esto es importante porque refleja la demanda que hay en productos y servicios enfocados en el anime y manga. Generalmente estos cafés se abren en Japón y solo se sacan por temporadas, pero ver que se aperturen cafés de animes como este solo demuestra que el anime sigue vendiendo cada vez más. ¿Y tú, irías a este café? ¿Recuerdas el escándalo que involucraba a Toru Furuya, el seiyu que da la voz a Sabo en One Piece? Pues ahora él ha declarado que dará un paso al costado y ya no prestará su voz para el personaje de One Piece, tampoco el de Rei en Detective Conan. Este enorme problema surgió debido a que el seiyu habría confirmado que tuvo una relación extramatrimonial con una de sus fans 30 años menor que él, pero a la cual habría maltratado psicológicamente. Él ha sido muy criticado pero por el momento solo está manejando esta situación alejándose de la industria. Ya tenemos un tráiler completo de Kamino Tou o Torre de Dios segunda temporada. Este anime basado en el popular Webtoon se estrenaría para el 7 de julio y recuerden que llegaría Crunchyroll con su doblaje en español. Si me lo preguntan, yo les recomiendo al 100% que lean el Webtoon porque es adictivo y lo vale. Ya confirmaron que el anime de Shika no Konoko no Kokoshi Tantan o el anime del venado llegaría anticipadamente en Japón mediante la plataforma de Abema para el 3 de julio. A nivel mundial se estrenaría en Crunchyroll, Amazon Prime y aquí en Latinoamérica llegaría en la plataforma de anime Onegai. Recuerda que su fecha oficial de estreno es para el 7 de julio así que ya lo sabes Nakama. También se ha presentado un nuevo adelanto de Monogatari Series, Off-Season y Monster Season. Esta nueva temporada adaptaría las novelas tijeras restantes y sigue siendo producida por el estudio Shaft. No olviden que se estrenaría para el 6 de julio en Japón. Y eso es todo por este video Nakamas, puedes seguirme en todas mis redes. Me apoyarías bastante con un like al video, compartiéndolo con tus amigos y si no quieres perderte de más novedades no dures en suscribirte. Yo soy Kurosaki y nos vemos en la próxima.